Hola, aquí les voy a mostrar cómo hacer macha latte frío entonces obviamente vamos a necesitar polvo de polvo el macha es básicamente té verde en polvo estoy utilizando este se ve así vamos a necesitar una cucharadita de té o sea, una pequeña un platico un bowl un mezclador para el macha recomiendan el de bambú pero la verdad pueden utilizar cualquier hielo agua hervida que está aquí y leche, en este caso estoy utilizando leche de almendras listo, entonces cogemos una cucharadita de el té así la echamos acá ahora le echamos el agua hervida no mucho, solo queremos disolverlo entonces cogemos ahora nuestro bambú y empezamos a mezclar no sé si pueden ver bien ahí lo que hago es disolver el macha y queremos crear burbujas entonces empezamos a hacer como un zig zag rápidamente asegurándonos que todo se disuelva y como pueden ver empieza a hacer espuma que es lo que queríamos listo yo digo que está listo como pueden ver está lleno de espumita entonces podemos poner esto a un lado y ahora voy a servir la leche de esta forma también lo podrían hacer caliente entonces lo que utilizan es pues obviamente leche caliente si le quieren echar un poquito más de agua hervida y lo sirven ahora lo vamos a echar acá entonces así se ve sin mezclar le pueden echar azúcar o cualquier endulcorante que le quieran echar y ahora la prueba queda súper rico la verdad me gustó creo que me gustó más que el que es caliente súper recomendado y súper fácil de hacer ya espumosita la hice en la máquina listo entonces lo que hacemos es que le agrego un poquito de agua agribiendo a este al match a la mezcla de matcha no tanta bueno depende del gusto de ustedes y lo agrego le agrego más agua le agrego más agua le pueden agregar obviamente azúcar o cualquier endulzante que le quieran agregar así se ve como pueden ver es verdecito ahora lo mezclan utilice leche de almendras en esto también entonces para que sepan que funciona con leche de almendras listo así queda y a disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!